Demostrando el por qué Valledupar es la sede de la Federación Colombiana de Potencia, la delegación cesarense se alzó con 12 medallas en el pasado campeonato nacional equipado de powerlifting que se llevó a cabo en Medellín. La cosecha de deportistas locales fue de seis precias doradas, cinco de plata y una de bronce. El certamen, que se realizó en la modalidad equipada, es selectivo a varios campeonatos internacionales como Panamericano equipado en Uruguay y Suramericano y Mundiales de las categorías Open, Subjunior, Junior y Master. Esta selección está conformada por los clubes de La Loma, Las Aguas de Ibirico, Chiriguana y Valledupar. Las medallas de oro fueron obtenidas por Jesús David Gómez Izquierdo en la división hasta los 59 kilogramos Junior, Jesús David Herrera en los 105 kilogramos Junior, Edgar Arrozco Ramírez hasta los 83 kilogramos Open, Adriano Ortiz hasta los 52 kilogramos Junior, Lucy Sierra hasta los 57 kilogramos Master 1 y Andrea Peralta hasta los 72 kilogramos Junior. Las medallas de plata fueron conseguidas por Roberto Peña en la división hasta los 105 kilogramos Open, George Yanis Hernández 57 kilogramos Junior, Darley Hernández 52 kilogramos Open, Carol Michel Fuentes 63 kilogramos Junior, Cindy Maestre Reina 63 kilogramos Open, la de bronce la consiguió Marlis Carvajal en la división hasta los 52 kilogramos Open.